Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog, les cuento que acá estamos ya jueves santo me tengo que ir a cambiar amigos, ya cociné, estoy dejando cocinado después de unos días de descanso, pues ya nos llamó la dentista de nuevo entonces ya están las molas de mi papá ya están listas para ponerle las coronas así que ahora vamos a ir y después también tenemos que hacerle otras cositas más a mi papá que es una férula para que pueda ayudarle a no morder tanto pero esas férulas amigos, mi papá las ha tenido en muchas ocasiones pero la verdad que mi papá no es constante y otra que es súper molestoso también entonces ya, ¿qué pasa? ah, ya, ya, está bien, mi mamá le da roche ya, y entonces, este, por eso les digo, yo sé que la férula es un poco tediosa pero ahora creo que también mi papá está un poquito más serio con ese tema porque ya la situación es un poco más compleja, ¿no? sus dientes dependen de eso, ¿no? entonces ya mi papá creo que ya también está mentalizado para hacerlo todos los días, la férula amigos, hoy Javés Santo hice un rico atún atuncito con papita, cebollita, vinagre y aceite de oliva esto siempre, bueno, mi abuelita lo hacía así y mi bisabuela también, mi abuelita Rosa y mi abuelita Pati así que vamos a hacer esto bueno amigos, ya estamos listos para irnos al dentista y les cuento que a mí después del dentista quisiera ir un rato a comprar fruta, amigos porque de verdad que somos los destructores de la fruta se acabó la fruta, así que voy a comprar fruta, se acabó el limón amigos, yo todos los días hago limonada, naranjada porque de verdad que ya el agua no, no, o sea, el día no, tomamos agua, sí y todo pero sí necesitamos algo con sabor por el calor, ¿no? estaba pensando, acá lo que me gusta de los refrescos artificiales así tipo tanca, ¿no? eso, es que no traen azúcar, tú le echas azúcar a tu gusto entonces, una vez compré un saschet y dije, ay, voy a, voy a, de repente ya está dulce pero no, no estaba dulce y no estaba, este, no tiene azúcar, entonces le puedo echar estevia y está bueno hemos venido a imprimir unas cosas estamos acá, vamos a imprimir mi cuñada está ay, vela mi palo mi cruxiana vino con su palo para defendernos de cualquier cosa que pase estas son las famosas Cerox Shops que hacen todo tipo de impresiones y cosas todito, todito, o sea, está al frente del colegio, ¿no? entonces acá mi cuñada va a imprimir las libretas entonces acá están en parte del colegio muchísimo Enjoy Excel You Estoy con Más In Lock Un Se mi suegra va a hacer su receta secreta de champiñones nadie está autorizado a entrar a la cocina solamente Ruchang y ella van a preparar esta receta mi suegra me dice no voy a compartir mi receta con nadie yo le digo a mi suegra le digo para grabar me dice no, me dice no la sabe nadie me dice esa es mi receta especial muy bien, está bien le digo y Ruchang la está ayudando así que vamos a comer muy rico porque de verdad que el valle que mi suegra hace de champiñones es delicioso delicioso, delicioso he venido a invitar a mi suegra al matrimonio de santos de su sobrino y ahí le están haciendo cuncún y cúrcuma he venido a mi suegra me dice y es que te pierde y para mi sorpresa amigos también van a invitar a mis papás de esa manera yo pensé que con una invitación nomás ya era para mis papás también o sea pensé que con la invitación de esta casa era para todos pero nomás quieren invitar también a mi papá y quieren hacer ese ritual no también lo quieren hacer con mis papás así que bueno qué bonito que hayan tenido esa intención así que vamos a ir ahorita a la casa no 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 son tres, son cuatro Cuatro, también tenemos que ir al baby shower de la Rupa Al baby shower de la Rupa, ¿te acuerdas? Sí, que está embarazada Su baby shower ya, también No, allá, allá en Brahmavara Allá en Indiana Sí, sí Estás de fiesta, Olga Felices Pascuas Ya estamos domingo por acá Les cuento que nos vamos a comprar este pollo Nos vamos a comprar pollo Porque hoy es domingo y ya podemos comer pollo Hemos estado comiendo vegetariano Hemos comido, el jueves comimos atún El viernes vegetariano, hice hongos Mi suegra hizo hongos Eso comimos, no les enseñé Pero ya mi suegra me dio la receta Me dijo, no, me dice, pero esta vez ¿Qué pasa? Que como Rusia estaba muy emocionado Porque tú dijiste que era como que O sea, yo le dije a Rusia Esto es una receta de la abuela De los hongos increíbles Le digo los riñones Nadie la sabe Le empezó así a bromear Entonces mi suegra me dice como Él se emocionó Me dice, ya por eso yo te dije Que no me grabes, que no me veas Porque ellos dos hicieron pues la receta Entonces me dice, pero sí Me dio la receta Así que en estos días la hago Es súper fácil, es súper fácil Y mismo estilo sureño Y entonces, bueno Ya estamos domingo Y hoy día pues ya se puede comer pollo Papá, Felices Pascuas Felices Pascuas, chicos Y entonces vamos a ir a comprar huevitos Porque he buscado los huevitos de Pascua ¿No? Los bonitos decoraditos Y no hay amigos Entonces Lo que sí hay son los huevitos Kinder Así que voy a ir a comprar los huevitos Kinder Para hacer nuestra búsqueda de huevitos Acá en casa Y en la casa de mis suegros también Así que vamos a pasarlo bonito Pues una Pascua tranquila Aquí en India Nueva ¿No? Y este De ahí Ya vamos a ver qué pasa hoy día Así no más El plan es así Tranqui En la casa Ahí se están luciendo Ay sí Mira, mi curta ¿Cómo se llama? ¿Curtas no? ¿Está curta? Yo tengo varias curta De varios colores Y tienen unos colores bien bonitos acá Sí Con respecto a las curta Bien O sea, son unos colores Y diseños bien bonitos Mi papá me escogió varias curta Hay algunas curta Esta tú me escogiste Que son sencillas Para el cotidiano Claro Y hay algunas curta Que tienen unos diseños Y unos adornos dorados Bien bonitos Ah, eso son para celebración Y los colores Son bien bacán Sí Mi papá me escogió Varias curtas De las Ay, de las Compré Este, me compré 8 Porque había una oferta Entonces convenía comprar Bastante Entonces compré 8 Y mi papá me escogió ¿Cuántas me escogiste? Unas 4 creo De todas las que tú escogiste Hay algunas que me gustaron De 3 creo Claro Pero tú escogiste después Cuando estábamos ahí Me dijiste esta, esta Entonces esas yo las aumenté Y son lindas De verdad ¿Sabes dónde las he comprado? Las he comprado en una tienda Que se llama Reliance Trends Me encanta el material Me gusta mucho su material de ropa Porque son frescos Hay algunas curtas que son lindas Pero que el material no me gusta tanto Porque me hace sudar mucho Entonces estas me encantan Porque son frescos ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua! Mi abuela va a decir Achar mi comida Y mi papá Sí, mi amor Y mi carne Y mi papá Y que se enfríe un grato ¿Qué hemos hecho? Pollo con maní Ah, eso es lo que me gusta Pero estoy comiendo cosas suaves Porque me siento Porque mi dieta Se está moviendo Y no puedo comer Exacto Muy pronto Ruchi va a estar Chimuelín Te van a salir dos dientes, ¿no Ruchi? Porque se te están moviendo dos dientes De abajo, del centro Sí Felicidades Ruchi Va a venir el A de los dientes Te va a dejar un regalo ¿Tengo dos? Dos regalos Dos regalos Sumare O sea, todavía reclama Dice Tengo dos por si acaso Dice Se come full Perú Con su agua de piña Aguita de piña Llegaba el momento más esperado Por todos El momento más esperado Por toda Latinoamérica Venida La búsqueda de los huevitos Así que vamos a buscar Los huevitos A la una A las dos Y a las tres Ya están Los huevichis A ver Salgan Ya están los huevitos Busca los huevitos Están en zona en la sala Y el comedor No te preocupes Sí, está fácil para encontrar ¿Quieres ir? Muy bien ¿Cuántos huevos hay? Seis Y a Ruján Ya encontró dos Y a Ruján Sigue, sigue, sigue Busca, busca Muy bien ¿Dónde más? Hijo A ver Te faltan ¿Acá? A ver Mi abuelo me va a ayudar También Caliente 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 No hay Falta Te falta ¿Cuántos tienes? Tengo cuatro Allá, faltan dos A ver, uno más ¿Dónde hay uno más? ¿Dónde? Solo es en la sala, papi Ah, en el comedor también Solo es en la sala Solo es en la sala Caliente Caliente Bravo Ah, pero Tienes que buscar A ver Una pista Caliente No, no mamá Ahí no está No, ahí no está Te doy una pista Tus amigos Está cerca a tus amigos A tus amigos de Perú Está cerca a Mayita Está cerca Ahí Ruchan En tus fotos Está cerca a Mayita En tu foto Ruchy ¿Dónde están los amigos? Ruchy ¿Celular? No ¿Dónde los tienes atrás de la casa? Ah, ahí Ya pues, ahí Caliente Caliente Ahí está Muy bien Bravo Bravo Ruchu Bravo, papi Sí, sí, ya está Son dos para ti Y los demás para los abuelos Y la mami Estamos acá en la escuela de verano Y me voy con la sorpresa Que está en el cuarto piso Auxilio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas no salen como queremos Y bueno, Ruchan le ha costado un poco acostumbrarse Esto es segundo día aparte Así que me estoy quedando acá afuera Porque ayer todo bien hasta que le chocó ya demasiado el tema de que no entendía lo que le decían Porque estaban hablando todo el tiempo en Canadá Entonces a nosotros nos dijeron que iban a hablar también en español Perdón, en inglés Pero la verdad que no hablaron nada en inglés Entonces ahora vine, conversé un poco con los profesores Les expliqué nuestra situación Entonces hoy día sí están un poquito hablándole un poco más en inglés a él De repente explicándole algunas cositas Pero el problema es que ahorita Ahorita por ejemplo acaba de salir Que mamá, que dónde estás Que no me quiero quedar solo Y bueno amigos Yo también tengo que tener paciencia Porque así como yo estoy pasando un cambio Él también está pasando un cambio Entonces al menos tiene las ganas de venir Entonces él me dice Sí, yo quiero estar pero quédate acá Ya, está bien Yo me voy a quedar acá el tiempo que sea necesario amigos De verdad Así que nada Así es Así es la adaptación a otro lugar No es nada fácil O sea Yo sé que ahorita se nos vienen cosas ya un poco más difíciles Porque ya Ruchan va a empezar el colegio Y todo eso O sea, ahí es donde vamos a ver también la adaptación de Ruchan ¿No? En la familia felizmente se ha adaptado muy bien Esperemos que se adapte también pues con los compañeros Y a la vida escolar también ¿No? Y poco a poco hay que seguir dándole no más Sí Dicen que las temperaturas van a subir estos días Hemos estado Va a llegar a un máximo de 39 Hemos estado a 39 Hace como dos días seguidos Llegado a 39 Y sí bien fuerte Había un fuerte Muy pareja Ya casi igual a Goa Yo podría decir que casi igual a Goa La única diferencia es que baja el calor en la noche Este En la noche sí como que podemos dormir un poco más frescos ¿No? Pero bueno amigos Hay que acostumbrarse Y nada Espero que estén todos muy bien amigos Nos vemos en el próximo video Un besote amigos Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!